Muy buenas a todos, ¿cómo están? Les tengo muy buenas noticias. El 26 de septiembre va a ser el airdrop de Hamster Combat. Muy buenas noticias para todas las personas que estuvieron conmigo desde el día 1, recolectando monedas, haciendo todo el tema de puntos, ingresos pasivos, ya sea dándole clic a este botón para generar monedas o generando puntos de minería, comprando los paquetes aquí que son con los mismos puntos que te van dando. Por otro lado, el airdrop también va a tener en cuenta los tasks o las tareas que te ponen. En ejemplo, aquí está la barra de tareas, que viene siendo visitar los videos de YouTube, darle clic en la lista de tareas, seguirnos por aquí, seguir a hacer todo esto, invitar tres amigos. Por otro lado, también tiene en cuenta lo que es la invitación de amigos, también los achievements o lo que logras, o hay unas recompensas por esto. Las suscripciones de Telegram, si tienes, estás suscrito al Telegram y si recoges llaves. Las llaves se recogen en el Playground o aquí, simplemente jugando algunos juegos que te ponen aquí, que te dicen cuántas todavía puedes, no tienes tiempo de reclamar toda esta cantidad de llaves, solo te tomará un poco de tiempo hacerlo todo, pero de que estamos nosotros avisando de esto. Pero quito todo esto para decirte que el 26 de septiembre de este año, o sea, del que graba este video, más o menos unos 13 días, va a haber o va a ocurrir el airdrop. Ya está listado en Binance, ya puedes, ya tienes la wallet de Binance, la puedes, puedes entrar a Binance y pones Hamster o HMST. Y ahí puedes ver que ya puedes depositar. Todavía no lo han entregado, pero teniendo en cuenta de que Binance ya lo tiene abierto y otro exchange, como les voy a mostrar ahora, creo que va a ser muy bueno. Cualquier 100 dólares, 50 dólares, 200, 500, en el caso de Not, como les comenté en algún momento, Not me dio aproximadamente unos 400 dólares. Fue el primer juego que salió de Tab, Tab to Earn. Tab to Earn viene siendo todos los jueguitos que salen así, como presiona para ganar, y dio como menos unos 400 dólares. Vamos a ver cuánto da esta, y repito, es totalmente fácil de hacer, lo avisé en su tiempo, pero ¿a qué voy con este video? Ya que hice toda esta introducción, lo que te digo urgente, por favor, necesitas poner tu wallet en cualquiera de estos exchanges. En Binance, en OKEX, en Bybit, si tienes wallet en Telegram, también lo puedes hacer, o Onchain Airdrop, que viene siendo una wallet como Tom Keeper, que te dejo ahí en la parte superior derecha, un video de cómo configurarla, para que puedas, en mi caso yo seleccioné este. Bueno, en el momento que yo traté de hacerlo con Binance, de pronto ya, y ahora que lo estás haciendo, no hay problema. Vamos a darle clic. Aquí, si no tienes cuenta de Binance, lo puedes hacer aquí, o si no, si tienes cuenta de Binance, miren, simplemente ingresas a Binance, pones HMSTR, ahí te va a salir Depositar, te van a dar un número de dirección de depósito, y un memo imprescindible que pongas las dos, y le das Guardar y Escoger. Ya con eso, está disponible. Pero en mi caso, yo tengo la teoría de que, por aquí en el Airdrop, aquí en la parte de abajo, vamos a poder, por aquí, vamos a poder reclamar las monedas más rápido. ¿A qué me refiero con eso? A que, cuando siempre que son on-chain, o son estas direcciones que están directamente en el blockchain, va a ser mucho más rápido la transferencia, porque están fuera de los exchange. Entonces, yo en mi caso escogí on-chain Airdrop, ya que en mi caso el Binance no me funcionaba, que por cierto, te puede estar funcionando a Olga ahora, pero yo escogí la última. Esta no requiere KYC, que me parece muy bueno para personas quizás de algunos países como Venezuela, y en otros casos Argentina o España, que les ponen problemas con esto, con esto KYC, por ahí en inglés. Entonces, mi tarea de este video es simplemente informarte que te pongas las pilas, y que pongas esto, porque ¿qué dice aquí? Mira, importante, voy por acá, ¿y qué dice aquí? El tema de la recolección de los tokens para recibir los tokens va del 13 hasta el 26. Después, no sé si van a dejar reclamar los tokens, pero en este caso, miren, ya yo tengo, o en este caso puedo conectarlo, vamos a darle, vamos a ponerla aquí, creo que ya la tengo conectada, listo. Yo la conecté a una wallet que tenía por ahí, que tengo, la conecté para hacer precisamente el video de Tom Keeper. Aquí está, ya la conecté, y me dicen que sus tokens serán depositados en esta billetera de Tom Wallet. Y con eso ya prácticamente hicimos todo, vas a tener hasta el 26 de septiembre para hacerlo, y vas a poder reclamarlos el mismo 26. No sé, ponte las pilas porque te puedes quedar por fuera simplemente por no reclamar los tokens. Entonces fue el video de hoy, espero que te haya ayudado, nos vemos en la próxima y chao.